En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar en Sintonía. Estamos nuevamente acá en el espacio escenario a través del medio digital La Voz del Sur, como ustedes amigos quienes nos vienen siguiendo noche a noche y para quienes también se unen aquí todas las noches de lunes a viernes tenemos un invitado muy especial donde aprendemos, conocemos también muchas experiencias hermosas de gente emprendedora, de gente luchadora en la parte profesional, en la parte cultural, artística. Y como siempre nos acompaña nuestro gran amigo y compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Leonardo? Un saludo para ti y para nuestros amigos que nos acompañan a través de este programa escenario. Y hoy, como tú lo has mencionado, tenemos la invitación, tenemos la presencia de un amigo muy querido acá de Catamayo, pese a no ser oriundo de Catamayo, sin embargo, se ha quedado por mucho tiempo ya acá con nosotros, emprendiendo, levantando diferentes actividades en beneficio de toda la colectividad. Estamos con el ingeniero industrial Fernando Loyola Ochoa. Ingeniero, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, muy buenas noches. En realidad, permítanme en primer lugar agradecerles a quienes hacen la voz del sur aquí en Catamayo. Realmente es digno de admirar realmente su trayectoria muy profesional. Y realmente dándonos la oportunidad a mucha gente de aquí de Catamayo, con sus programas, de conocer en realidad lo que estamos haciendo nosotros día a día. Es bastante importante el programa, realmente muy sintonizado. Hemos tenido la oportunidad de seguir algunos de ellos y de conocer y de aprender de mucha gente que se ha presentado aquí. Realmente, mis felicitaciones y deseándoles muchos éxitos en este emprendimiento que también es de ustedes. Así es, ingeniero. Bienvenido una vez más y gracias por estar acá para contarnos parte de lo que usted hace, de su trabajo, de su emprendimiento, pero también su esencia como ser humano, lo que hace diferente a la vida, a cada quien. Quisiera que nos cuente usted un poquito de su, quizá de retrocediendo un poco a su infancia, ¿dónde nació un poco de su familia, ingeniero? Bueno, yo soy nacido en la ciudad de Loja. Mis padres, el señor Manuel Loyola, recientemente fallecido hace dos meses. Mi madre, Otilia Ochoa, de 91 años en la actualidad. Somos ocho hermanos, seis mujeres, dos varones. En su mayoría vivimos todos aquí en Loja y una en Machala. Bueno, y mi infancia en realidad, muy bonita, por cierto, provengo de un hogar bastante sencillo, humilde. Mis padres, muy trabajadores, igual nos enseñaron a nosotros a tener esos bonitos valores de la honorabilidad, la honradez, el trabajo, el respeto. Pienso que eso es un legado bastante importante que nuestros padres nos ha dado, ¿no? A nosotros como hijos. Mi educación primaria la seguí en la Escuela Miguel Río Frío, de la ciudad de Loja. También está ubicada ahí en el Parque San Sebastián. Y muy lindos recuerdos, maestras y maestros, realmente que los llevo todavía en nuestro corazón. Porque son las primeras enseñanzas en realidad que nosotros obtuvimos ahí de estos personajes ilustres. Y yo creo que eso es digno de recordar todos, todos en realidad. Pienso que la vida escolar es muy bonita, ¿no? Recuerdo que si hacemos una comparación con estos tiempos de ahora, la educación de ahora con la educación en el tiempo de la escuela suyo. Pero, ¿cómo hacemos esa comparación? ¿Cómo eran los juegos, las enseñanzas, los docentes, el trabajo que llevaban docente con alumno? Bueno, como usted sabe, digamos, los tiempos van cambiando, ¿no? Pero claro, hay una gran diferencia, podríamos decir, del antes y el ahora. En aquel entonces yo recuerdo que teníamos una maestra, una licenciada Torres. Y Amiré era profesora de canto, tocaba el instrumento, el piano. Todos los días teníamos una obra de música, de coro, de solfeo, que ella llamaba. Asimismo, el director, desde aquel entonces, el licenciado Pacheco, David Pacheco, también un orador. Y también todas las semanas nos hacía declamaciones, cosas así, ¿no? Recuerdo que esta licenciada Torres, al inicio de la mañana, antes de entrar a clases, ella nos revisaba pañuelo, peinilla, y que estemos bien peinados, con las uñas bien cortadas. Y mire esas cosas, entonces yo realmente las recuerdo bastante. Hoy en día, yo no sé si ustedes puedan entender o a lo mejor, digamos, pensar, pero ahora no creo que se esté dando esas situaciones. Pero claro, son otros tiempos, a lo mejor, ¿no? Pero como que, y si nosotros no llevábamos su pañuelo peinilla, era con la reglita en la mano. Pero mire, eso yo creo que, yo valoro bastante, porque son cosas muy bonitas y que nos han enseñado, ¿no? Yo siempre recuerdo eso. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia, ¿no? Del antes. Ahora ya hay bastante tecnología, utilizaban mucho los libros, cosas así, porque así era, ¿no? Ahora ya prácticamente hay medios tecnológicos que ya prácticamente la lectura se la está dejando y todo eso, todo son consultas por internet, ¿no? Así es, la tecnología está invadiendo. ¿Y cómo, cuál era su deporte, su pasatiempo favorito? O que lo siga siendo, tal vez. Bueno, a mí me ha gustado, en el colegio, ya en la parte de lo que es la secundaria, me ha gustado el básquet bastante. Yo estudié ya la secundaria en el colegio técnico, Daniel Álvarez Borneo. Y desde un principio, el básquet, me llamó la atención, me gustaba, ¿no? Entonces, era que nosotros teníamos que salir rápido a los recreos y ganar la cancha para podernos ubicar y jugar, ¿no? Pero era muy bonito porque en cada aro había dos, hasta tres equipos ahí jugando al mismo tiempo. Entonces, así era, ¿no? Pero bueno, en todo caso, me ha gustado bastante el básquet. Y sí, ese ha sido mi pasatiempo, ¿no? El indoor también me gustaba. En la barriada donde yo vivía en Loja, en el barrio Nueva Granada, del fogón un poquito para abajo. Ahí era en nuestro barrio. Claro, hacíamos los famosos campeonatos en el periodo de vacaciones, ¿no? De entre las jorgas que había ahí de toda la muchachada, ¿no? Claro. Hacíamos justamente al frente en Jipiro. Ya en aquel entonces había una canchita de indoor, de básquet, y se organizaba, ¿no? O sea, había diferentes grupos de amigos y entre nosotros organizábamos fútbol, básquet. En la que es la temporada vacacional, ¿no? Claro. Pues qué bien. El deporte une los corazones, las familias, las personas. Yo creo que eso deberíamos seguir practicando, ¿no es cierto? Llevando adelante este tipo de actividades deportivas que unen a la gente. Claro, en este tiempo, pues con la pandemia, un poco se ha detenido esto. Ojalá la situación cambie y se vuelvan a realizar este tipo de actividades que hacen muy bien para el crecimiento, no solo de la familia, sino de la vecindad, de la comunidad. Claro, el deporte de salud definitivamente, así es. Ingeniero, ¿y en qué momento usted se dio cuenta que tenía ese don, quizá esa visión por el tema de las industrias, de quizá estudiar una carrera afín a estos temas, y luego pues ya fue a la universidad y se enfocó en esta carrera del tema industrial? Bueno, cuando estábamos en el colegio, ya en el ciclo diversificado, en aquel entonces llamábamos, que era cuarto, quinto y sexto curso, como el colegio de Anil Álvarez tenía afinidad con la universidad técnica, porque era regentado por los mismos hermanos maristas en aquel entonces, ¿no? Entonces, recuerdo que a nosotros ya en el sexto año nos llevaban a conocer los laboratorios de la universidad técnica, qué hacía, qué carrera. Entonces yo siempre me llamó la atención la parte de los alimentos. Dicíamos, bueno, la gente todo el tiempo nos vamos a dejar de comer. Entonces, decía, bueno, a mí me gusta la carrera de industria, ¿no? Ahí nosotros en la universidad veíamos lo que es el área de lácteos, el área de botillos, el área de cárnicos, o sea, todo lo que es relacionado a los alimentos, ¿no? Entonces me gustó bastante esas visitas, fue lo que en realidad me motivó y yo me puse a pensar, bueno, dije, en realidad me gusta lo que es el área de alimentos y es por eso que ingresé a la universidad técnica, a esta facultad de industrias, ¿no? Ahí se estudió cinco años también, una etapa muy, muy bonita, realmente bastante recordada también porque prácticamente ya de ahí a cada cual coge su rumbo, ¿no? Una vez que sale de la universidad. ¿Qué materias se imparten dentro de esta carrera que usted siguió? Bueno, ahí lo básico, lo que es física, cálculo, química, biología, lo que es el área de, todo lo que es el área de lácteos, el control de calidad, laboratorio, sí, algunas ramas industriales ahí, ¿no? Más en el área técnica, ¿no? ¿Algo que le resultó quizá más complicada, un poco difícil para usted, alguna de estas materias? Sí, bueno, había una materia que se llamaba operaciones unitarias, que era una materia bastante complicada porque hablaba mucho de lo que es equipos grandes como son calderos, generadores de energía, realmente bastante cálculo. Veníamos, también nos trajo por parte de la universidad hacer unas prácticas aquí en el ingenio porque había un convenio entre Malca y la UTPL. Entonces, veíamos y de alguna manera ya prácticamente aplicábamos los conocimientos que nos daban en las aulas, ¿no? Porque ahí realmente había mucho equipo de lo que estudiábamos nosotros, ¿no? Bueno, ahí coincidió de que en realidad, en este convenio entre Malca y la UTPL, estaba asignada a Malca para hacer unas prácticas industriales. A mí me tocó venir a hacer unas prácticas aquí en el ingenio durante seis meses y ahí comencé a tener también relación con los directivos. En ese entonces, el superintendente de fábrica, que era el ingeniero Pausto Rivera, me dijo, oye, dice, cuando tú termines, quisieras trabajar aquí. Ya le digo, bueno, en todo caso, no es mala la idea, ingeniero, sería lindo que me dé la oportunidad. Dice, cuando termines, vende para conversar. Entonces, en realidad, terminé, le llamé, pero en ese entonces no había una disponibilidad. Entonces, yo entré a trabajar en la UTPL, en la planta de lácteos. En ese entonces, producía la leche Ecolag, que ahora también sigue todavía produciendo, pero también se reinició. Luego salí de ahí y entré vuelta a lo que es ahora la fábrica de embutidos Carvilosa también. En los primeros pruebas que se comenzó a hacer ahí, prácticamente nosotros iniciamos ahí lo que es el área de producción de la fábrica de embutidos, instalación de equipos, realización de pruebas. Todo eso hicimos ahí, estuve dos años también. Y prácticamente a los tres años de graduado, recibí una llamada de acá de Malca, que viene a trabajar. Bueno, y de todos estos momentos, tanto en Cafrilosa, también en la UTPL, en esto de lácteos, todo este momento fue de aprendizaje, me imagino, de fortalecimiento a lo que usted iba aprendiendo, o aprendió en la universidad. Y me imagino que en estos momentos usted iba acumulando experiencias, aprendizaje. Quizá, ¿cuál ha sido la enseñanza más importante durante estas prácticas, ya en terreno real, que usted pueda recordar? Bueno, sí, usted sabe que en realidad en las aulas universitarias, en su mayoría, lo que recibimos es una teoría, en definitiva, no la parte teórica, el marco fundamental de cómo uno enfrenta, digamos, el campo profesional, ¿no? Entonces, en realidad, en toda esta trayectoria, en esta empresa, realmente nosotros tuvimos la oportunidad, al menos yo tuve la oportunidad de ir aplicando los conocimientos que nos dio la universidad, ¿no? De hacer equipos de trabajo, grupos de trabajo, de estar al frente de una producción, de un control de calidad. Entonces, realmente, las enseñanzas son bastante fundamentales para uno, ¿no? Pero, claro, la vida también en el camino a uno le va enseñando muchísimo, ¿no? Yo siempre digo, nunca deja de aprender. Claro. Yo me acuerdo que cuando estaba en el ingenio, el proceso de la elaboración desde la caña hasta tener el cristal de azúcar es siempre el mismo, ¿no? Pero siempre habían daños diferentes que se producían, cosas así, ¿no? Entonces, el ingenio tiene ya casi como 50 años de producción, de vida. Entonces, pero habían cosas nuevas. Entonces, yo siempre decía, siempre, todos los días asoman cosas nuevas y son experiencias que uno las va haciendo, ¿no? Y en todo campo. Entiendo que a usted también le pasará. Así es. Ingeniero, llegó el momento de que se cumpla esa promesa, quizá por parte de la empresa Malca Monterrey Azucarera Lojana, en Catamayo, cuando le hicieron, la invitación le hicieron cuando usted hizo las pasantías, cuando era estudiante, nos comentaba. Y quizá a usted se le quedó en el corazón, en la memoria, esa oferta que quizá esperaba que se llegue ese momento, pero pasó algún tiempo, ¿no? Sin embargo, llegó una llamada inesperada, quizá, y recibió una llamada. Y cuéntenos acerca de esa llamada, ¿qué es lo que pasó más adelante? Bueno, sí, en realidad, yo mis prácticas industriales, digamos, es que las realicé ahí en la empresa Malca. Y recuerdo de que en ese entonces estaba como superintendente de fábrica, el ingeniero Fausto Rivera, un ingeniero, una excelente persona, un lindo profesional. Y me dijo, bueno, quisiera trabajar acá. Le digo, sí, me gustaría, ingeniero lindo. Le digo, si realmente me da la oportunidad de venir aquí, yo le agradezco bastante. Entonces, dijo, espera, dijo, algún momento te llamo, déjame conversar con gerencia para realmente ver si es que hay la posibilidad. Pero claro, ese fue un ofrecimiento realmente. Y le comento que prácticamente a los tres años me llamaron, o a los dos años por ahí me llamaron, y me dijeron, ¿sabes qué, Fernando? Vente, queremos comprar contigo. Hay una posibilidad de contratarte, tenemos unos nuevos proyectos, vamos a hacer unas ampliaciones aquí en la fábrica y necesitamos personal técnico. Y efectivamente así fue. En aquel entonces ingresamos tres ingenieros en calidad de supervisor de producción, porque justamente se dio, estaban en un proceso de ampliación en el área de la fábrica, y en realidad necesitaban, necesitaban más personal. Ya iban a trabajar las 24 horas del día, sábados y domingos inclusive, entonces había una ampliación y realmente necesitaban personal técnico. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad de ser parte de este equipo empresarial, como es el Ingenio Monterrey. Realmente una linda experiencia, lindos amigos que también hicimos ahí. Muy fuerte el trabajo, bastante responsabilidad, muchos retos. Usted sabe, la empresa privada se trabaja con resultados, a diferencia del sector público. Entonces aquí había mucha presión, análisis que se hacía trimestralmente, sobre su rendimiento, sobre traducción. Y los empresarios lo que querían es ver prácticamente resultados de la gente. Entonces fue un reto muy bonito, que lo asumimos, lo asumí, y gracias a Dios salimos bien. ¿Cuántos años estuvo como en el área de producción ahí en Marca Ingeniero? En 18 años trabajando en el área de producción, en lo que es proceso. Entonces, ¿y los resultados en ese entonces fueron importantes? Pero miren, cuando yo entré a trabajar, digamos, en aquel entonces, la empresa molía alrededor de unas 400 toneladas de caña al día. Eso era su producción diaria, ¿no? De ahí se producía alrededor de 800 sacos de azúcar. Entonces, los accionistas hicieron sus inversiones para ampliar esta capacidad de molienda. Y prácticamente, hasta cuando yo salí, prácticamente se molía 1.200 toneladas al día. O sea, prácticamente tres veces más desde cuando yo ingresé, ¿no? Pero, claro, pues son inversiones fuertes, realmente bastante trabajo. Es decir, que estaba en un proceso de expansión, la fábrica, podríamos decir, de crecimiento. Entonces, de voluntad también de los empresarios, de los dueños de la empresa, de invertir, ¿sí? Entonces, de apostar a la industria azucarera, ¿no? Realmente, fueron épocas bastante importantes de crecimiento de la empresa Malca y fuimos parte de aquel entonces. Ahora que usted ya está afuera de esta empresa, ¿cómo ve desde afuera y cuál importante es para Catamayo Malca? Bueno, realmente la empresa Malca considero que es una de las más importantes, no solo del Cantón, sino de la provincia de Loja. Es una empresa que da sustento, da trabajo alrededor de 600 familias directamente. Y indirectamente, entiendo que unas 200, 300 personas más indirectas, ¿no? Es decir, es prácticamente quien mueve la economía aquí de Catamayo. Porque realmente Catamayo, sin el ingenio Monterrey, realmente fuera otro cantar, ¿no? Como le digo, son 600 familias que están bajo la tutela de la empresa Malca y eso dinamiza al Cantón, lo mueve al Cantón. Entonces, realmente es importante la presencia de la empresa, ¿no? Pero claro, últimamente ya prácticamente ya no ha crecido al ritmo de aquel entonces. Porque hay una limitante, podríamos decir, aquí en el Cantón, como es el área de cultivo de caña. Ya prácticamente aquí en Catamayo tenemos alrededor de 1.600 hectáreas de caña y ya no podemos crecer más. Más bien lo que está haciendo es disminuir esa área de cultivo. Porque ya se va poblando, toda esa situación, entonces más bien va disminuyendo. Que en definitiva, pues ya es un problema, digamos, para la empresa porque no puede definitivamente crecer más y dar mayor oportunidad de trabajo a la gente. Muy bien, ingeniero. Interesante esa parte. También quisiéramos saber en cuanto a esa experiencia que tuvo también en el campo, en el sector público. También estuvo al frente de un departamento en el GAL municipal de Catamayo. Cuéntenos también esa experiencia. Sí, en realidad, una vez que me retiré de la empresa Malca, ya comencé con mis negocios propios, podríamos decir. Y en el año 2014, claro, sería en el 2012 más o menos, comenzó la campaña también para autoridades seccionales de aquí del Cantón, ¿no? Alcaldías, consejero. Entonces, en realidad, en aquel entonces participó la abogada Yaleni Guerrero como candidata a la alcaldía. Y justamente en el año 2014 se dio el proceso electoral. Fue favorable para ella. Ganó las elecciones. Fui parte también del equipo de trabajo de ella. Dentro de su campaña ayudábamos de alguna manera. Por primera vez, en realidad, ingresaba a la política porque cuando yo estaba en Malca, en realidad, no disponía de tiempo. Ahí era bastante complicado. Trabajamos hasta el día domingo. Ya cuando salí, sí, como que dije, bueno, también vamos a ver qué pasa. Es bueno también aportar, ¿no? De ser parte de las soluciones de aquí donde uno vive. Y justamente se dio, ella ganó como alcaldesa y, bueno, también me invitó a trabajar ahí dentro del equipo de trabajo de ella. En el área de la dirección administrativa estuve por espacio de dos años. También un bonito recuerdo. Buenos compañeros, muy recordados hasta ahora. Justamente ahí le conocí a Leonardo. También era parte del equipo de ahí, en aquel entonces de esa administración, en el área de comunicación, me acuerdo, que trabajaba Leonardo. Y una linda experiencia. Créanme lo que también fue una linda experiencia porque tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, de ayudar también. Y me es grato decirles que hasta ahora, cada vez que voy al municipio, muy atentos todos, cordial, todo. Una linda relación con todos, hasta ahora. Muy bien, ingeniero. Efectivamente, una plataforma más para servir, que ese es el objetivo del ser humano. Y si le volvieran a proponer quizá un espacio dentro de este campo político, ¿usted volvería con ese gusto a servir? Bueno, yo creo que en la vida, en realidad, las oportunidades tampoco no hay que dejarlas, pasarlas desapercibidas, ¿no? Pienso que nosotros, dentro de nuestra trayectoria como seres humanos, si se presentara la posibilidad nuevamente de aportar, digo yo, con nuestras sugerencias, con nuestro pequeño conocimiento que podríamos ir para engrandecer Catamayo, yo creo que lo haría. Yo creo que realmente me gusta, veo cómo Catamayo crece. Mire, Ramiro, Catamayo, de los 16 cantones, es uno de los de mayor crecimiento poblacional. Aquí estamos creciendo al 2% prácticamente de crecimiento. Usted ve que cómo crece, cómo vienen comerciantes, cómo vienen empresas nuevas aquí a Catamayo, farmacias, cadenas de alimentos, pequeños negocios. O sea, la gente viene a Catamayo porque le ve oportunidades, ¿no? En cambio, en otros cantones la gente sale. Entonces, este es un puerto de paso y realmente, si nosotros lo queremos ver, yo siempre digo a Catamayo hay que verlo ya como una ciudad, hacer las cosas como una ciudad, porque Catamayo ya dejó de ser pueblo. Entonces, tenemos que aportar. Yo creo que Catamayo es lleno de oportunidades. Tenemos que mejorar esta calidad de vida que tenemos aquí, de todos, si es posible. Entonces, realmente, si hay la posibilidad de aportar, no necesariamente desde el municipio como funcionario, sino lo podemos hacer desde afuera. Y, de hecho, tenemos, a lo mejor, contactos con las autoridades actuales, con el alcalde, con los concejales. Si estamos sugiriendo cada día, siempre me gusta a mí, como dice, dar ideas de mejoras, ¿no? De mejoras, ¿no? Y, como digo, no necesariamente estando desde adentro, desde el municipio. Así es, ingeniero. Y, de hecho, usted estando, no estando en el campo político, usted está ejerciendo una actividad importantísima para el desarrollo turístico, económico de Catamayo, desde su propio emprendimiento. Y, precisamente, ya en la parte final, quisiera que nos cuente esto, que usted lo hace con muchísimo gusto y que, pues, ya es muy conocido, no solo por los catamayenses, sino por mucha gente. Estamos hablando de cafetería y heladería moca. Hasta el nombre es muy interesante, ingeniero. Sí, en realidad, nosotros, dentro de mi entorno familiar, mi esposa, ella tiene una heladería, pastelería, casi alrededor de unos 25 años en el Parque Central. Entonces, hemos estado nosotros siempre inmersos en el mundo de los helados. Nos ha gustado bastante. Aquí, Catamayo, por su clima, es bastante apetecido estos heladitos. Hay los helados tradicionales, los helados de coco. Pero, claro, nosotros estamos en otro tipo de, en otra línea, podríamos decir, un helado tipo soft, un helado suave. Entonces, este, ahora, pero, claro, en el Parque Central, nosotros ahí, de locales, local arrendado, que ya por mucho tiempo, en realidad, gracias a la confianza de los dueños, como es el doctor Jorge Orlando Córdoba, nos ha tenido la paciencia de tenernos ahí 25 años, ahí, en este espacio, ¿no? Pero, siempre nuestra ilusión, con mi esposa, con mi hijo, es de tener una heladería mucho más amplia, donde le podamos ofrecer mucha más variedad de productos, y que sea ya propio, ¿no? Entonces, bueno, esfuerzo de tantos años, ya hemos logrado construir justamente aquí, vía la costa, frente a la empresa eléctrica, o a un costado de la nación, tenemos la heladería, ¿no? Ya es un lugar bastante acogedor, amplio, y nos ha dado la posibilidad de ofrecer ya una variedad, una carta más amplia, ya no solo productos de dulce, sino también tenemos algo de lo que es comidas rápidas también, ¿no? Ya. Sí, en realidad, le hemos puesto todo el empeño, todo el gusto, porque creemos, como yo decía anteriormente, ya las cosas hay que hacerlas como de ciudad. Y muchas de las veces, mire que hay clientes que vienen de otros lados y ven, en realidad, la decoración, el diseño, y se dicen, ¿qué es una carena? ¿Qué es? No, aquí es... El moca mismo, ingeniero. El nombre, ¿a qué se debe el nombre? ¿O qué significa el nombre? Sí, el moca, digamos, nació de esta manera. Realmente, mi señora se llama Mónica. Donde ella tiene la heladería, que es su tía, que ya falleció la señora Melba Montero, su esposo, don Ruman Córdoba, también fallecido, y sus hijos, el hijo de ellos, que es el doctor Jorge Orlando, todos ellos le dicen a mi esposa, le dicen moca, moca por el nombre Mónica, entonces le dicen moca, en la barriada le conocen como moca a ella. Entonces, cuando íbamos a poner el nombre de acá, ¿qué nombre le ponemos? Entonces salió ahí el, pongámosle moca, por el nombre de ella. Pero resultó ser, ya investigando un poco, porque hay algunos mocas, en definitiva, ¿no? Resultó que moca ha sido una variedad de café, de origen colombiano. Entonces, como usted sabe que café es uno de los países productores de, digamos, Colombia, es un país productor de café, y tiene algunas variedades, así como aquí en Catamaya tenemos la caña, con algunas variedades, allí hay una variedad de café que se llama moca, muy reconocida. Muy bien, aquí en cambio nosotros tenemos la variedad Catur, el café, ¿no? Y en cambio ellos tienen la variedad moca. Entonces, por ahí salió. Pero como digo, más fue por el nombre, en realidad. Porque le conocen moca, 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 moca a mi señor. O sea, el nombre del emprendimiento es de su señor esposa, y la parte administrativa del dinero, del billete, está a su cargo, entonces. Entonces, todo es un patrimonio familiar, sí, sí, sí. Muy ingeniero. Yo paso al frente de lo que es moca, y mi señora, en lo que es el adherido reina del Cisne, en el Parque Central. Y lo importante es que como familia se apoya, no mutuamente, son una familia con una gran visión, que todos aportan. Sabemos que es una familia pequeña, pero todos están unidos para sacar adelante esta barca de la familia. Así es, yo creo que la unión es la fuerza. En realidad todos aportamos, los hijos, es un piedad fundamental en el desarrollo de los proyectos, de todos, ¿no? En casa yo creo que tienen tiempo para conversar, para dialogar, para disvariar, como decimos, y de ahí salen las ideas, ¿no? Claro. De cosas así, ¿no? Entonces, como digo, conversando uno con otro, salen las sugerencias, las ideas, y realmente salen las cosas, ¿no? A Dios gracias, las cosas han ido bien, a excepción, digamos, de este periodo de pandemia que estamos pasando. Le comento que la heladería moca se abrió en el año 2019, en diciembre del año 2019. Tuvimos una excelente acogida, la gente, como ya nos conocen a nosotros por esto de los helados, la pastelería, acá ya se da mayores servicios. Entonces, este, trabajamos en el mes de diciembre, enero, febrero, y el 16 de marzo prácticamente nos tocó ya confinarnos. Eso nos ha cargido bastante problemas económicos, porque lo que nosotros teníamos proyectado en ventas, con eso mismo, hacer pagos a los bancos, porque nos endeudamos realmente para poder emprender en moca, y no se pudo ya tener los recursos para pagar. Entonces, realmente nos complicamos bastante. Eso fue una etapa que no solo a mí no ha pasado. Algunos comerciantes, compañeros, y algunos emprendimientos fracasaron, cerraron. Realmente es la parte negativa de esta pandemia, ¿no? Así es, así fue esta situación, ingeniero, que nos afectó de alguna forma a todos, pero vamos saliendo. Leonardo, quizá tienes alguna inquietud, has probado ya alguno de estos ricos helados de moca. Ingeniero, quizá nos puede decir finalmente las variedades que tiene en cuanto a los helados, qué sabores ofrece, quizá cuál es el más importante de la casa. Bueno, mire, verá, nosotros tenemos en moca dos categorías de productos, por ejemplo, decir, la una de lo que es productos a base de dulce, como son los helados, estamos manejando alrededor de 12 sabores. Comentarles que dos de ellos ya son de nuestra misma formulación, producción nuestra, lo estamos haciendo también a pequeña escala, con una máquina pequeñita. Es uno de los proyectos a futuro, ya ojalá las cosas cambien, se nos dé facilidades económicas con los bancos para podernos endeudar nuevamente. La idea es de que todo ese portafolio de sabores de helados ya sean de nuestra producción. Como digo, ya tenemos dos de ellos nuestros, ya los tenemos probados realmente. Eso en lo que es productos de dulce, alguna variedad, como Van a Split, tenemos el milkshake, las copas de gigantes de helado, algunos tipos de helados, ¿no? En lo que es productos de sal, trabajamos con lo que es papa, con lo que es cebollo, hamburguesas también muy, muy sabrosas. Nuestra especialidad de la casa, las hamburguesas, las salitas a la barbecue también que los tenemos. Estamos también con lo que es salitas bróster también, que últimamente estamos sacando. El helado con queso también, que ya lo estamos también, hace un mes comenzamos ya a sacar ese nuevo producto. Y así, en lo que es cafetería, también tenemos lo que es el café tradicional, el café filtrado, lo tenemos... Café de chucho. Exactamente, por eso le ponemos tradicional. Tenemos el helado ya del café de especialidad, lo que es un mocachín o un capuchín, un café expreso, un café americano. Todo ese tipo de helados también tenemos, lo que es frappuccinos como bebidas frías. Es decir, es una carta bastante amplia, Ramiro. Para todos los gustos. Ingeniero, ¿en qué horarios está abierto ahora, tomando en cuenta también esto de la pandemia aún, pero en qué horarios está manejando la apertura del local? Bueno, nosotros a raíz de que, digamos, nos permitieron ya la apertura, estamos trabajando desde las... Desde la una de la tarde, entra el personal a hacer lo que es preparación de productos y a las dos de la tarde aperturamos ya al público, ¿no? Dos de la tarde hasta las diez de la noche, que esa es la última resolución del proyecto cantonal. Aquí en Catamayo nos estamos acogiendo al horario, ¿no? Y sábados y domingos igual, ¿no? Ahí el sábado y domingos sí abrimos a las diez de la mañana hasta las diez de la noche. Siempre hay mayor afluencia de gente por el turismo. Mucha gente pasa a lo que es el santuario del cisne. Entonces, ahí abrimos a las diez de la mañana, los sábados y domingos. Ingeniero, el emprendimiento está en las redes. Tal vez, ¿cómo la gente puede conocer, acercarse, tener un acercamiento ya a lo que es la de Día Moca? Sí, 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 en realidad. Créeme lo que eso fue prácticamente lo que nos sirvió muchísimo y hemos tenido que fortalecer muchísimo lo que es redes sociales en el tiempo de pandemia. Usted sabe que ahí se trabajó bastantísimo con esta modalidad de servicio a domicilio, que en realidad para nosotros fue nuevo. Tuvimos que nosotros innovar esta situación y también aplicarlo, pero en realidad no sabíamos de cómo hacerlo, cómo llegar al cliente, cómo conectarnos con él. Entonces, en realidad, las redes sociales nos sirvió muchísimo. Tuvimos que fortalecerla. Creamos la página de Facebook. Tenemos como Moca, Moca Catamayo. Nos ubicamos así. En Instagram también tenemos. Y créeme que mediante las redes sociales nos permitió vender y servir a nuestros clientes por ese medio. Bastante. Y pudimos llegar con los pedidos ahí a domicilio. Bueno, ingeniero, entonces, pues, para la gente que quiera conocer, pues, pueden buscar, ¿no? En las redes sociales con este nombre, la herida Moca, ¿así es? Sí, exactamente. En Facebook estamos como Moca y en Instagram también estamos como Moca. Es una página bastante activa también que siempre le estamos alimentando con información. Le comento que también me gusta la fotografía. Soy un aficionado a la fotografía. Yo mismo les tomo las fotos a los clientes cuando son cumpleaños. Se hace un eventito pequeño de unas seis, unas ocho personas. Entonces, estamos subiendo constantemente las fotitos que les tomamos, que les tomo, y les subimos a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, ¿no? Es algo que en realidad me gusta. Lo hago porque me gusta. Y la gente también... Hay algunos que, claro, hay que pedirles la anuencia, lo que les hacemos a ellos, les permitimos publicar y lo hacemos. Pero para que la gente con mucho gusto dice no hay ningún problema. Así es. Le invito a que más bien usted visite nuestra página de Facebook. Cada día le estamos alimentando información nueva. Así es. Así es, ingeniero. Bueno, ha sido una conversación que realmente no se ha sentido el tiempo, como muchas veces se dice. Queremos agradecerle de todo corazón por habernos acompañado, haber aceptado la invitación. Y en la parte final quisiera que nos diga si usted se siente como contento, cree que es la mejor decisión haber venido a radicarse aquí a Catamayo. Y también su mensaje positivo, su mensaje final, para toda la gente en general, sobre todo para quienes están deseando emprender en algo. Claro que sí. Mire, en realidad yo, como le dije anteriormente, soy de nacimiento lojano, pero catamayense de corazón. Créanme lo que ya prácticamente nos hemos radicado aquí conjuntamente con mi familia. Un cantón muy bonito, muy próspero, como yo le decía anteriormente. Hay muchas oportunidades de crecer, muchas oportunidades de emprender. Y los resultados se han dado. Mire, si vemos el Catamayo de hace 20 años, cuando yo vine a Catamayo, de ahora ha cambiado bastante. Gracias a las diferentes administraciones que han estado al frente de la alcaldía, que todos han aportado para que Catamayo crezca y se desarrolle. Usted sabe que son oportunidades que la gente tiene de emprender. Eso es lo que hoy en día buscamos. Realmente decirles a la gente que hay que seguir adelante, que seamos como la cometa, mientras más viento haiga, más bien más nos elevemos para producir, para generar empleo, para dar oportunidades de trabajo a la gente, que eso es lo mejor. Realmente lo más bonito para mí es eso, de ayudar a la gente, de dar trabajo. Mientras más posibilidades tengamos nosotros, qué lindo, usted sabe que la gente lo que quiere es trabajo, especialmente en esta época que estamos pasando. Este sector público realmente no da abasto. más bien ahí está, más bien sacando un poco de personal. Entonces es la oportunidad. Hoy en día el gobierno tiene que apoyarnos, tiene que apostar al emprendimiento porque yo creo que esa es la solución para ayudar a la gente. Efectivamente. Bueno, muchas gracias una vez más, ingeniero, por habernos acompañado en este programa. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes, Ramiro. Deseándoles toda clase de éxitos en el emprendimiento dentro del campo periodístico. Ustedes también son bastante importantes. También unos guerreros del emprendimiento también ustedes. Fernando Loyola Ochoa, ingeniero industrial, emprendedor, carta cabal de Catamayo, nos ha acompañado en esta ocasión aquí en escenario Rostros que dejan Rastros. Gracias a ustedes por habernos seguido. También mañana les invitamos a las 18 con 35 minutos a una nueva cita con otro invitado especial. Que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros. 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 Rostros que dejan rastros.